La historia de FIMPES es la de una organización genuinamente comprometida con la calidad y el desarrollo de la educación superior en México, a través de la colaboración con dependencias públicas y organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de 40 años, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, ACEI, se ha distinguido por reunir a instituciones educativas de financiamiento privado, que le ha permitido construir una historia de éxitos, al ser la mejor alternativa de asociación para los dirigentes de universidades e institutos del país. Las instituciones mexicanas particulares eran atacadas. Se nos señalaba como privadas de educación cuando querían hacer un poco de burla. Una de las razones y de las causas para que en esos años el doctor Luis Garibay se propusieran crear un mecanismo de defensa ante la presión pública. La Universidad Autónoma de Guadalajara fue la que se preocupó en amalgamar este grupo de rectores e instituciones de nuestro país, particularmente en nuestro país, y nos integramos con universidades con un propósito tan claro, tan sólido y tan buscado como ha sido la calidad. Fue el 9 de julio de 1982 cuando 19 instituciones firmaron el Acta Constitutiva de Fundación de FIMPES, con el propósito de mejorar la comunicación y colaboración de éstas entre sí y con las demás instituciones educativas del país, respetando siempre las finalidades particulares de cada una, para que sus miembros puedan cumplir mejor la responsabilidad de servir a la nación. Decidimos en un principio solamente plantearnos como una institución tipo cámara, una asociación para unir los esfuerzos de las instituciones para plantear los problemas ante la autoridad. Y los fines de la creación de esta federación fueron principalmente proteger los derechos y los trámites necesarios para poder ejercer libremente la educación particular en este país. Después de 10 años de esfuerzos, un grupo de rectores de las instituciones afiliadas decidieron emprender una nueva ruta que transformaría para siempre su perfil como organización, el diseño del sistema de ingreso y permanencia de FIMPES, que avalaría la calidad educativa de las instituciones. En 1994, el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas recibió la primera visita de verificación del sistema de acreditación FIMPES. El 20 de mayo de 2002, FIMPES firmó el convenio con la Secretaría de Educación Pública Federal con la finalidad de reconocer el sistema de acreditación institucional, estableciéndose criterios para que las instituciones particulares de educación superior recibieran la acreditación llamada LISA y LLANA, con la cual accederían al programa de simplificación administrativa de la SEP. Con mucho gusto y orgullo les presento lo que la Federación Mexicana de Universidades Particulares nos acaba de otorgar, un reconocimiento por la acreditación LISA y LLANA, con una vigencia de 7 años, esto que significa que estamos comprometidos con la calidad. Felicidades a todos, todos los que formamos parte de esta comunidad. Del 2004 al 2012, FIMPES fue incrementando relaciones con otras instancias evaluadoras a nivel nacional y fortaleciendo su presencia como organismo acreditador. En los últimos 5 años, FIMPES ha involucrado a alumnos, profesores, directivos, personal administrativo y de servicio de las universidades en los procesos de acreditación, permitiendo articular los objetivos institucionales con los resultados educativos en todos los niveles. Para el año 2019, FIMPES comenzó con los trabajos para el desarrollo del distintivo en materia de integridad académica. FIMPES se ha caracterizado por establecer vínculos de colaboración con otras dependencias gubernamentales y empresariales a nivel federal y estatal, con el fin de generar la sinergia necesaria para promover la inserción laboral de los egresados de las instituciones afiliadas y el desarrollo de proyectos productivos conjuntos. FIMPES ha logrado ser un actor relevante a la hora de discutir iniciativas de ley que eventualmente ponen en riesgo la viabilidad del subsector de educación superior particular en México, por ejemplo, la presentación de la propuesta al Congreso de la Unión de una nueva ley de educación superior que reconozca y preme el valor de la calidad educativa, así como las contribuciones a nuestro país de la educación superior particular. El nuevo Acuerdo Secretarial 286, que ahora permite a las universidades particulares de calidad acreditada realizar las revalidaciones y equivalencias de estudios llevados a cabo en el extranjero o el territorio nacional. La educación superior es un bien público que FIMPES cuida, protege y desarrolla con la convicción de ser un actor central para su impulso como un nuevo paradigma de compromiso con calidad en la educación en México. A 40 años de su fundación, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES, sigue siendo referente obligado en el ámbito de la educación superior mexicana al haber desarrollado un sistema de acreditación institucional sin precedentes en México, considerando la medición del aprendizaje de los alumnos y la empleabilidad de los egresados universitarios dentro de sus múltiples criterios de evaluación, logrando así afiliar al día de hoy a 112 instituciones que en su conjunto benefician y atienden a más de 860 mil estudiantes a lo largo y ancho del país. En los últimos años ocurrieron dos acontecimientos que han marcado al mundo. Uno, la pandemia de COVID-19 y el segundo, el conflicto bélico entre Ucrana y Rusia. Estos hechos nos han dejado lecciones que deben ser aplicadas en todo momento en la vida del ser humano y de las instituciones. La primera es la resiliencia, la cual nos enseña a salir fortalecidos de situaciones adversas y adaptarnos para continuar viviendo. Y la segunda, el diálogo, que siempre será la clave para poder entablar acuerdos. Estas lecciones llevaron en su momento a FIMPES a brindar apoyo continuo a sus instituciones, dando como respuesta inmediata la implementación de capacitaciones diversas y visitas en modalidad virtual a las universidades, así como el diseño de protocolos para el regreso a las actividades presenciales paulatinas. Después de estos acontecimientos, no me cabe duda que debemos reflexionar y concluir que caminamos sobre hombros de gigantes. La historia de la Federación no se entendería sin la valiosa participación de hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han aportado su talento y compromiso como presidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios e integrantes del Consejo Directivo. También debemos ponderar la invaluable tarea profesional que ha desarrollado en la última década nuestro secretario general, el ingeniero Rodrigo Guerra, así como cada uno de sus antecesores. Lo mismo sucede con el aporte histórico desarrollado por la doctora Sonia Bacha y la maestra Maru Bolaños, así como del resto de los colaboradores pasados y presentes de nuestra Federación. Mucho les debemos a ellos. Hoy, México enfrenta grandes retos, pero cuenta con nuestra Federación para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Por eso, hoy, con orgullo, los invito a celebrar juntos este 40 aniversario de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, nuestra FIMPEX. Sigamos procurando a la educación como base de la construcción de un país sólido con ciudadanos comprometidos y preparados para los retos del futuro. Que Dios nos siga bendiciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!